Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Dokkan Battle Aquí tenéis mi lista Estos son los legendarios que yo tengo Gran parte de ellos son los free to play Realmente, The Summons Goku Super Saiyan 4, Majin Vegeta Black Vegetto, Gohan Trunks y Mai Vegeta Super Saiyan 4, Broly, Trunks, Gogeta Y ya está O sea, es que a Gohan le tema el nivel 1 O sea, mirad el nivel Entonces Ha salido el nuevo banner Con dos legendarios en banner O sea que Tanto el Goku Pan Drunks Se van los nombres Como Baby Vegeta Están en el banner Y todos los legendarios que tiene la versión global Incluido ese Broly Tech Están en este banner Conseguiremos en 200 piedras En 4 multis Un legendario que no tenemos Lo veremos en el siguiente vídeo Vamos a hacerlo en este Así que Sin más dilación Son solamente 4 multis Dudo que este vídeo dure mucho Y vamos a hacer el primero Ah, lo acabo de ver Ya se han implementado también Las monedas doradas Que quiero ver en un momento Que hay ahí Bueno, si mirásemos ahí Esto no significa legendario Voy a bajar un poco el volumen Eh, quiero mirar ahí la lista Porque realmente ahí sí que Voy a ver Eh, los legendarios que me faltan Y empezamos con un Super Saiyan 2 Uff, venga un legendario Esto es mi cuenta O sea Por favor Este Shinsenron va a salir mil veces ¿No? Madre mía Que asco para empezar Hay que calentar un poco más la máquina Eh Uff Uy, Vegetta Bueno, antes de eso Que acabo de publicar en Twitter Eh, un multi de YOLO Que he hecho reuniendo 50 piedras En el banner de Tanabata Y he conseguido a Gohan y Goten Así que vamos Vegetta Dios Si se fusiona su legendario No 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 Ah Qué mal Ya acostumbrado a hacer las cuentas farmeadas Pues Las Las animaciones te dan un poco tal Pero cuando es tu cuenta Este Freezer No sé si siquiera le tengo Los nervios Y el tema de las piedras Uff Ah Venga Por favor ¿Qué es esto? Ah No sé si le tengo Rainbow ya Este Freezer yo creo que no le tenía No No lo tenía Solo dos multis Más Dios O sea Mandadme vuestra fuerza ¿Cómo mandarme la fuerza? Suscribiéndose Así me mandáis una fuerza Una fuerza Increíble O que os metáis en un grupo de Whatsapp De Telegram De Dokkan Battle Y pongáis este vídeo De como es el puto mejor vídeo Que he visto de Dokkan Así me mandáis la fuerza Así que si no lo estás Suscribete ¿Ok? Siguiente multi Solo nos quedan dos Así que Venga por favor Pan Unidad de banner Hay una remota posibilidad Que sea cualquiera De los dos nuevos LR Puede que sea una gran mierda Como es gran parte del banner Anda Trunks Creo que he tenido que vender 50 trunks de esos Este aniversario Ay, estoy nervioso ¿Qué eres tú? En serio ¿Tú estás en el banner? Wow LR Trunks El cual utilizo mucho En el equipo de Vegetta El de Vegetta Family Tenemos Un legendario Uh, bueno Venga, vale Ya le tengo Es el problema Y le tengo con un Duke No, me gustaría ver Mi Trunks Un momento Del Vegetta Junior Que ya está Rainbow Sí, le tengo con Aquí abajo Así que Va a ser Aquí arriba Bueno Un legendario A ver, un LR En 200 piedras No me quejo Para nada Último multi Lo he dicho Si quieres mandarme la fuerza Como me Yo creo que me habéis mandado Suscribiendoos Y viendo este vídeo Hacerlo otra vez Hacer conmigo este multi Si queréis Y a ver qué pasa A ver qué sucede Y este Estos summons Es el producto De Goten y Trunks Combo Esto es el producto De que hice una encuesta En Twitter Y más del 50% De votos Fueron al banner LR Así que Tenemos otra unidad De banner No se transforma Doble rotura De pantalla Creo que es LR Esa animación Me raya Una Y Dos Creo que es esto Esto es LR Lo vamos a comprobar ¿Tú eres de banner? Esto es LR ¿Esto es LR? No me lo puedo creer Ahí está en pantalla Mira Broly ¡Dios! ¡Dios! Adoro esto ¡Dios! Si no estás suscrito Suscríbete Ahora mismo Por este Maldito Broly ¿Esto no se puede acabar aquí? ¡Oh! ¡Dios! No sabéis Lo que es esto En serio ¡Oh Dios! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Chaval! Y encima Dos legendarios Del tirón Así que me estoy calentando Ahora mismo No lo estáis viendo en pantalla Pero me estoy calentando Ahora mismo Vamos a hacer Un último multi Para ver si conseguimos Un tercer legendario ¡Oh! No me lo creo O sea Me estaba esperando O sea Era un legendario Pero me esperaba Como salían Gotting Trunks Que sería El Goku Pan Trunks O el Vegeta Baby Pero no El que para mí Porque todavía no está Calicalifla Es el mejor LR De la global ¡Dios! Esto se merece Que os suscribáis O sea Esto se merece Esto se merece Otro LR En este último multi Que vamos a hacer Ahora mismo ¡Uff! De verdad No me lo puedo creer Esto es increíble A ver si conseguimos Tres LRs en una Este creo que es El mejor vídeo Que tengo O sea Vale La animación Ya se ha relajado Vale Este ya es para Cooldown ¡Dios! No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Dos LRs seguidos Entre ellos El maldito Broly Tech En nada Voy a hacer El Super Battle Royale De Resorrected Warriors Con él como líder Esto es increíble Dos legendarios Seguidos Y acabamos Con una unidad Que yo creo Que no tengo No No la tenía No ¿A dónde voy? No sé ni qué hacer Dios Aquí está Es que es real Es que es real Es que es puto real Wow Ahora no se puede ver El super ataque Esos de la japonesa Y aquí Cierro el vídeo De hoy La suerte de Dokkan Dave Es real Y aquí está Demostrado Trunks LR Broly Tech LR El que más Quería Después de Goku y Freezer Si este vídeo Llega A más de 300 visitas Hago otro vídeo Suscríbete Si no lo estás Que esto se lo merece Dale a like Para que yo vea Que te ha gustado Esto tanto como a mí Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Chao